Mandemos que entró del Superior Tribunal de Justicia, firmado por Víctor Grugo Sodero Nieva, nuestro juez, e ingresó aproximadamente el día, si no me equivoco, 5 o 10 de septiembre. En ese momento llegó nuestro gobernador, nos pidió una instancia de diálogo, una instancia de conversación, un espacio para poder consensuar algunos criterios, algunas ideas, entonces yo personalmente no creí conveniente presentarlo, porque no estaba presentado tampoco el proyecto de heladera que ingresó ayer, entonces en el día de hoy lo presenté por mesa de entrada. Todavía hay tiempo, los plazos no están vencidos. Si fue recepcionado el 10 de septiembre, esto vencía el 10 de noviembre, si tiene 60 días de plazos. No, pues son 60 días hábiles, más algunos días que también puede haber por licencia, por licencia por la parte administrativa, por feriados, entonces recién para el 29 o 30 de noviembre hay tiempo todavía. Usted dice que el proyecto de heladeras que presenta la empresa entró ayer, sin embargo nosotros hicimos nota el jueves pasado con la empresa heladera, si hoy es miércoles. Sí, lo estuve leyendo hoy a la mañana, haciendo una primera lectura, y tiene fecha de ayer. De ayer entró por mesa de entrada. Es más, ayer estuve con la licenciada Bárbara Ardile, donde me presentó el proyecto. Y puede ser que lo haya presentado en algún bloque de la concertación, de PAIS, pero en el bloque nuestro no había sido presentado todavía. Es más, ingresó por mesa de entrada ayer. Y respecto al tratamiento de este mandamus en el seno del Consejo Deliberante, ¿cuándo se va a realizar? Yo esta semana voy a estar a cargo del Ejecutivo, así que posiblemente la semana que viene podemos hablar sobre el mandamus este que fue tan mediático. ¿Mandamus no es mediático? No, no, pero bueno, pero salió a los medios, ¿viste? Para una institución colegiada que requiere tratamiento de alguna manera inmediata. ¿No había dado cuenta de que el Consejo Deliberante también, en su carta orgánica, establece que va a cooperar con la justicia? Así es, tenemos que colaborar, pero yo repito, no me pareció correcto presentarlo en su momento porque había una instancia de diálogo, había una instancia que estaba como dubitativa, el proyecto Ladera concretamente no se había presentado y no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Entonces, bueno, yo creí prudente eso. Entonces, está dentro de la carta orgánica, no, dentro del reglamento interno del Consejo, donde el Presidente tiene ciertos debes, ciertas atribuciones, ciertos derechos, y uno de ellos es leerlo y poder retenerlo el tiempo que sea necesario. ¿Dónde dice esto? Está dentro de... A ver, te digo... Son atribuciones y deberes del Presidente, artículo 15, inciso Eñe, tomar conocimiento de todas las comunicaciones que reciba, debiendo dar cuenta de las mismas del Consejo. Nos dice el tiempo. ¿A qué tiempo? Debe dar cuenta apenas recepción. Ahora la ingreso por mesa de entrada. ¿Dos meses después le parece no? No, dos meses no, dos meses no, dos meses no. La ingreso un tiempo antes de que finalice el mandamu, que finalice el 30 de noviembre.